¿Qué es la postura de la obra? El mundo del trabajo a la Iglesia. Las relaciones de la Iglesia local de Bilbao con el mundo obrero estaban determinadas por la presencia de los movimientos especializados de acción católica en dicho ambiente. En ningún otro campo se vivieron de modo más vehemente el encuentro, el diálogo y el contraste entre el mensaje cristiano y el entorno social en que debía ser anunciado. Creemos nosotros que el Evangelio no es una receta, pero sí que ofrece respuestas. Si la Iglesia no puede cerrar los ojos, no sería fiel al Evangelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!